Tenés una hija que es arquera, que es muy buena arquera, que no ataja con vos, ataja en gimnasia, además, pero bueno, es especial porque Checho siempre ahonde en eso, en lo familiar, es difícil para vos entrenarla siendo tu hija, estar afuera y no... Quizás sea más exigente. Ahí está, eso. Bueno, a ver, Mika siempre me ha pedido ser arquera, desde muy chiquita. Mirá. Mika es mi segunda hija, tengo a Nasa, que ella está estudiando psicología, Mika, como te digo, me ha pedido siempre, y Zoe, no he tenido hijo varón, entonces Zoe es arquera también, pero de Hamburg, ella se inclinó más por el Hamburg. Y bueno, Mika fue muy particular porque ella jugaba mucho el volei, le encantaba el volei, y un día decidió, me dice, papá, quiero ser jugadora de fútbol. Y le digo, no, hijita, no, jugadora de fútbol, no, siga con el volei, y hasta que me convenció, y un día fue como jugadora, jugó un primer partido, hizo un gol, y en el segundo partido la arquera falló. Y como ella tanta ganas de atajar tenía, dijo, yo atajo. Y me acuerdo que yo venía para la Gorriti, y me dice, papá, tráeme los guantes, el pantalón. Le digo, pero hija, si vos, no, tráeme, dice, porque voy a atajar. Y ahí arrancó todo. Yo con mi escuela en Gorriti, empezamos a entrenar, y bueno, hoy tengo que decirlo más, ya ser mi hija tiene muchas condiciones, hemos trabajado muchas cosas, y es más, hoy por hoy, después de casi cuatro años que ya es arquera, me pide que por favor la entrene, porque quiere seguir creciendo. Tiene un sueño. Escuchame, y vos te ponés ahí los guantes para no comerte las uñas, vos los nervios, de ver la atacaron. Sí, y la disfruto mucho, y la veo, y como le digo, disfrutalo, yo no tengo, no quiero nada, un poco lo que hizo mi papá, mi papá también fue arquero profesional, y él me ayudó, él me hizo como arquero, y después me dejó ser, en ningún momento me dijo nada, él me dijo, anda, y ahora vos ya tenés todo, seguí tu camino. Y en ningún sentido él me iba a ver, me acuerdo que algunas cositas me remarcaba, y después, nada más, se retiró completamente, y me disfrutaba en cancha, y nada más, y quiero hacer lo mismo, porque creo que es lo mejor, no presionarla, y que sea lo que Dios quiera, y que llegue hasta donde pueda llegar, ¿no? ¡Gracias!